Hola, mi nombre es Stephanie Sical, Miss Internacional Guatemala 2019 y estamos preparándonos hoy en una sesión de fotos rumbo a Tokio, Japón. Y es que no me podía faltar mi paleta bordado de la marca Macaria. Muchísimas gracias. Como pueden ver, el maquillaje me quedó espectacular. Sigan su línea en todas las redes sociales. Gracias.